Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y activar las notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. Fue cuestión de curiosidad que Kanyaman encontró el amor que buscaba en Budapest y lo ahogó en apasionados besos. Puede Yaman enamorarse y besarse en Budapest, como dicen varios sitios. En cierto modo podemos decir que sí, pero la realidad es muy diferente a lo que muchos imaginan. Aunque el amor existe, no es lo que parece, no es el amor por una nueva mujer, sino por un animal, o más bien un perro que juega con el actor en el plató de la serie de televisión El Turco. Lo veremos en Disney Plus muy pronto. Kanyaman es abrazado y mimado por un hermoso perro que le muestra mucho amor. Entonces el nuevo amor de Kanyaman no es una mujer. Eso es suficiente chisme, ¿verdad? La foto de abajo expresa que a veces las palabras no se pueden expresar en una sola foto. Una hermosa foto tomada por todas las redes sociales ya que es sinónimo de puro amor. Kanyaman casi fue abrazado y besado por este maravilloso perro. Todo sucedió entre descansos durante el rodaje de El Turco en Budapest. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.